la península cuenta con condiciones geográficas muy particulares ubicada entre los golfos nuevo y san jose ubicamos un ismo que es como se le denomina a esta franja de tierra que une a la península con el continente porque de lo contrario creo yo que estaríamos hablando de una isla en caleta valdés bien al este de la península podemos encontrar una albúfera es decir una parcela de mar separada del propio mar por una franja de tierra si hablamos de condiciones climáticas vale remarcar que la península se encuentra en la sombra orográfica de la cordillera de los andes condicionando por supuesto con vientos y fríos pero además vale remarcar los beneficios que tiene la península al estar tan cerca del mar en el panorama cambiando de tema podemos a simple vista observar un campo estéril con una vegetación un tanto espinosa y arbustiza no obstante la llegada de innumerables incontables animales que atrae la península hacen de este lugar un lugar único que conforma una colección de ecosistemas que atrae a turistas y investigadores científicos de todo el mundo anteriormente me olvidé de mencionar a unos amigues muy particulares que también podemos encontrar en esta península porque este lugar funciona como una pingüinera así que se imaginarán que acá podemos encontrar que pingüinos pero yo me voy a callar porque vamos a observar en silencio este espectáculo de la naturaleza uno de los mayores atractivos a mi juicio que tiene península valdez es que es un área natural protegida terrestre pero que cuenta con una importancia dentro del mar fenomenal con avistaje de ballenas de orcas de delfines lobos marinos pingüinos que fuimos viendo a lo largo de este informe no obstante no debemos olvidarnos de la fauna terrestre porque península valdez también está conformada por una fauna terrestre muy importante desde maras zorrinos zorros grises peludos armadillos sin olvidarnos de tres animales muy importantes el jaguarete el cóndor y el puma animales que hoy por hoy no habitan esta zona pero que siglos atrás si lo hacían producto de la actividad humana lamentablemente han sido exterminados y expulsados de esta zona pero no hay que olvidarnos que el jaguarete llegaba hasta bueno mi trabajo es básicamente es atender a los turistas brindar la información de aquí del lugar y también realizamos recorrida en las cuales estamos controlando de que la gente no esté molestando a la fauna porque aquí los animales están en su hábitat natural y no debemos molestarlos en la preservación trabajamos controlando las poblaciones tanto de elefantes marinos de pingüinos de orcas también cuando anda cuando hay algún nacimiento de orcas nosotros damos aviso de que hay un integrante más en la familia y de los lobos marinos también o sea hacemos una preservación de todos los animales que aquí habitan a la mañana temprano cuando nosotros salimos a hacer nuestras recorridas los animales están muy cerca de la ruta tanto los guanaco los choy que las maras como les mencionaba están muy cerca de la ruta y cuando empiezan a venir los turistas ya se meten un poquito más adentro del campo hay que venir y observar todo la parte geológica el paisaje los animales y siempre respetando los límites marcados porque ese es el mayor inconveniente que nosotros tenemos aquí que la gente siempre quiere ir un poquito más allá no porque tal vez no están tan acostumbrados a visitar áreas naturales protegidas donde hay un límite que hay que respetar porque los animales tienen su espacio nosotros tenemos nuestro espacio así que que sería eso básicamente venir observar y estar detenidamente mirando los animales y su comportamiento que es muy interesante poder observar los elefantes marinos los lobos marinos los pingüinos las orcas o sea es algo maravilloso que la naturaleza nos brinda además de la flora de la fauna del parque en sí tenemos este centro de interpretación carlos ameguino donde además de poder descansar un ratito tomarte un cafecito conectarte a internet tenemos para mí lo más interesante un museo con varios ítems bastante llamativos vení que te muestro algún osado podrá decir que nos hemos desviado de nuestra temática principal lamento informarles que no nos hemos desviado ni un segundito porque como siempre digo el medio ambiente tiene que ver con muchísimas cosas y entre esas muchísimas cosas también está el turismo y si tenemos en cuenta que venimos o mejor dicho seguimos en una pandemia tremenda no sólo desde los sanitarios sino también desde lo económico que el turismo una de las actividades que más ha sufrido por justamente no poder viajar bueno en este caso dar una mano también es algo positivo sobre todo si se trata de turismo de naturaleza sobre todo si se trata de un turismo en áreas protegidas en parques nacionales un turismo que ayude a comprender el hábitat la biodiversidad los animales y a partir de ese entendimiento ayudar a preservar y a conservar el planeta